Hola, buenas. Aunque sé que no soy tan buen youtuber como mi jefe, el presidente Juan Manuel Santos, que ha sido todo un éxito en estos días, quería de todas maneras hacer este último video antes de retirarme del Ministerio de Defensa. Han sido tres años y dos meses de la mayor intensidad, pero déjenme compartir con ustedes una satisfacción primera, la más importante. Hoy entregamos un país bastante más seguro, bastante más próspero y con una perspectiva de progreso muchísimo más clara que la que tenía hace ocho años. Y esa es finalmente la labor del servidor público, responder favorablemente a la pregunta la responsabilidad que se le entregó a usted, ¿está mejor o peor que cuando usted la recibió? Y sin duda la respuesta hoy, no solo en todo el gobierno del presidente Santos, sino especialmente en esta casa, es sí, Defensa hoy es una mejor cartera que hace ocho años. Tenemos unas fuerzas, las más poderosas de nuestra historia, así se lo dije a mi sucesor, el doctor Guillermo Botero. Tenemos unas fuerzas financiadas, modernas, abiertas al mundo, internacionalizadas con su relación cercana con la OTAN. Tenemos fuerzas que dan cooperación a 73 países en el mundo, que tienen la capacidad de adaptarse a los nuevos retos, a las nuevas amenazas. Ya ha terminado el conflicto con las FARC, llegada la victoria de la paz. Esas fuerzas están enfocadas en las amenazas que quedan, especialmente del crimen organizado. De manera que mi agradecimiento a ustedes que vieron estos videos, por supuesto, es inmenso. Pero también y sobre todo a mis Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a todos sus 185 mil miembros, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea, a la Armada, a todos y cada uno de los oficiales, suboficiales, soldados, policías que hicieron posible que este país hoy pueda mirar su futuro con muchísima mayor esperanza y certeza. Me voy muy orgulloso de haber podido conocer muchísimo más sobre nuestros soldados y policías, sobre esa maravillosa institucionalidad, a quien además, gracias al proceso de paz, se le deja la máxima seguridad jurídica que puede tener un colombiano servidor público, gracias a esa justicia especial para la paz, a la que se han acogido ya más de 2.500 de nuestros militares, desde generales hasta soldados y policías. Gracias a todos. Me alegra poder haber contribuido a entregar un mejor país. Ya no nos vemos la semana entrante. Gracias. 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 Gracias.